Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi compañeros en el tiempo, en el anterior capítulo ya hemos explorado, ya hemos explorado el templo estrella y conseguimos ya completar todas las estrellas, pero antes nos encontramos con Toadvert y con Toadvert y Killie Koopa para advertirnos sobre lo de la estrella cobalto y en el dibujo de Toadvert nos dio una revelación, lo cual en realidad no había una princesa Shrub, sino dos princesas Shrub y después de eso vino un enemigo, vino un Shrub y los convirtió tanto a Killie Koopa como a Toadvert en un champiñón y después nos enfrentamos a este jefe y lo derrotamos y conseguimos el último fragmento y ahora ya estamos en el reino champiñón y vamos a informarle a al profesor profesor, pero antes voy a ir a comprar consumibles y algunas otras cosas, bueno, especialmente Tandem, veamos, o podría ver si puedo conseguir primero, no sé, sí, por qué no, pantalones reales y pantalones reales, me va a dar el ataque pero me aumentaría la defensa y como para los jefes uso más que todo Tandem, pues daría igual el poder de ataque y listo, vamos a vender la anterior ropa que teníamos, aquí está, pantalones de estrella, pantalón para trupa, polvo celar y vaqueros bigote y listo, ya está, las otras medallas como que me da igual, las medallas, veamos, un champiñón máximo como unos 10 y ultra pastillas también listo, champiñón escura bueno vamos, espero no vaya, tenemos capas son rojos y un ramo de flores pero ya los tenemos así que bueno, da igual al menos compremos algunos consumibles y vamos a hablar con el profesor Fesor por fin habéis vuelto ya tenéis bastante fragmentos de la estrella cobalto, ¿verdad chicos? tenéis nada más y nada menos que cinco fragmentos solo falta recuperar uno ¿what? profesor, tenemos información sobre la estrella parece que puede hacer desaparecer la barrera del castillo del pasado mmm, ¿y cómo has llegado a esa conclusión? al menos se lo ha contado todo, al menos que te lo haya contado la estrella exacto, el espíritu de la estrella se materializó ante nosotros y nos lo contó ya, bueno bueno, si te lo ha contado una estrella en persona será correcto al final de la aventura se acerca todo acabará pronto y volveréis a salvo id al portal del segundo piso para volver al pasado no os metáis en líos claro que igual no nos queda más remedio ok, llegó el momento de ir al segundo piso no, voy a guardar por si las moscas no o, voy a guardar por si las moscas no, voy a guardar por si las indicaciones еКい ¿Cómo lo suponía? Al segundo piso Y ya estamos listos Vamos a guardar partida Por si las moscas Otra vez Más vale estar Preparados Más vale tener que curar Rumbo a El castillo de Peach Del pasado Empezamos como prácticamente Al final del juego Prácticamente Por todas las correas La estrella cobalto Está reaccionando Con agitación Vaya parece que se desintegró la barrera Y abrió la puerta Estupendo Estupendo Ahora podremos entrar ¿Lo veis? No hay duda de que es el fuerte De los Shroop Pues Sentimiento activado Habrá que mantener los ojos Bien abiertos Que siga la aventura Todos menos Veggie Están preparados Están preparados Están preparados No hay duda de que es el fuerte Alcance De Bebe Ups No leí bien El nombre del enemigo Trash Rumba Trash Rumba Vaya Vaya nombres Vaya A eso llamo yo Una buena reacción No sé si es por suerte O reflejos Por haber Por haber Por reflejar el ataque Del Shroop Por Contraatacar Alto Como que los bebés Aumentaron de nivel Y Que siga la aventura Aquí Necesitaría Para Alumbrar el camino Voy a mirar El otro lado Bueno Al menos Me encargaré De esos enemigos Listo Es como una versión Más Poderosa De los Goon Paches Por 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 Alguna curiosidad Ups Bueno What? Y es Ah Dor 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 Vaya nombres Ups Y lo Despertamos Veamos Que Va a hacer No hubo daño En el Contraataque Solo uno Eliminado Robot Fuera Y listo Vaya Que hayas Hecho Bolita Vea pues Por lo visto Aquí no se puede Pasar Esto Está más Que Comprobado Aquí tampoco Necesitaría Un puente Así que Llegó El momento Vamos A ir Primero A la Cueva Al Al lugar Donde Los hermanos Mario Bebes Necesitan Ser Iluminados Vamos A explorar La oscuridad Hierbas Antídotos Los hermanos Los hermanos Los hermanos Los hermanos ya y listo Un momento, podría ir por esa plataforma, ah, pero antes tengo que esperar a que me aparezca para no terminar cayendo los pinchos, y listo, por poco, dos caparazones rojos a nuestro arsenal. Ups, creo que me precipité demasiado, pensé que no necesitaba que podía pasar, pero fue una gran equivocación. A lo mejor recibí daño, pero bueno. Esperamos. Listo. A eso llamo yo, rapidez. Ups, mejor me quito. Ah, me equivoqué botón. Sigamos. Hermano Mario, sigamos. 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 Sigamos adelante. Fue buena decisión y bloque para los hermanos, pero no antes, regresar, ya, hemos activado el puente. Vaya, tiene el sueño pesado, pero no por mucho, no se despertó al primer golpe. Y listo, eliminados. Ups, que curioso, si contraataqué al rápido, pero con el lento no he contraatacado, quizás no calcule muy bien. Una ultrapastilla de premio. Como para mí. Ups, me equivoco. What? Bueno, por lo menos. No, me equivoco, me equivoco. No, 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 me equivoco. Me equivoco. No, 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 me equivoco.